¡Pulgaron a la cancha, ¿puedes ver? ¿Ya tiro? ¡Ahhh! ¡Oh, ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Oh, Dios mío! ¡Estás pidiendo manos! Ay, ¿qué mano? ¿Está pidiendo mano? No, no. A ver, sí. A ver, eh. A ver, ay, la mano, lo metió. A ver, ay, la fíjate la mano porque fuera cosita blanca. Ey. ¿Está pidiendo mano? Sí, lo metemos la mano, ah. No, ya no, pero bueno. Espera, ¿por qué está pidiendo mano? Sí. No, ya no puede meterlo, ya no. ¿Por qué gente se podía poner? No, ya no. .